Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 5 Derechos Laborales Artículo 82 Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial 1. Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. 2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo. 3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley. 4. Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. 5. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por décimo tercer mes de conformidad con la ley. 6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad. 7. Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad. Y a sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que determine la ley. 7. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. 8. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. 9. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. 9. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. 9. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. 9. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. 10. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley. ¡Gracias!